Un tiburón de unos 500 kilos y 4 metros de largo ha aparecido muerto en la playa de la Mata en Torrevieja. El ejemplar de cañabota gris ha aparecido en el litoral del paraje natural municipal Molino del Agua, en la playa de la Mata. La policía local ha recibido un aviso de un ciudadano que ha avistado el tiburón en la orilla y ha desplazado a la patrulla de medio ambiente. Posteriormente al lugar han llegado efectivos del Seprona de la Guardia Civil. Los servicios de limpieza han retirado al tiburón de la playa y especialistas de la Universidad de Valencia y del Oceanographic procederán a hacerle una necropsia al animal.